Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.A. Prieto y estamos en una noticia increíble, por lo menos para mí, porque me da unos recuerdos que te cagas Y es nada más y nada menos que el primer Grand Theft Auto rediseñado en tres dimensiones Michael Daly, creador de Lemmings y del primer, el primero de los Grand Theft Auto, está rehaciendo el primer GTA en 3D El experimento que Daly ha llevado a cabo es convertir en tres dimensiones la ciudad de la primera entrega de la famosa saga El objetivo de esto es demostrar de lo que es capaz de hacer el programa Game Maker Studio Que el motor corre en HTML5 y WebGL a 60 frames por segundo El título original ya estaba en 3D, pero no se percibía ya que se veía en perspectiva cenital Daly de momento no se plantea hacer el juego completo, pero al menos es una demostración técnica del mismo Realmente es espectacular y bueno, esperemos que se planteen realmente hacer este juego en tres dimensiones en el futuro Porque realmente sería todo una pasada, ya sabéis, emocionadísimo Like y favoritos, nos vemos en la siguiente noticia Gracias por estar ahí, chao